Buenas gente, bienvenidos a este episodio número 2 del progreso del modo carrera de World Rally Champions League 8 Vamos a continuar justo donde lo dejamos, después de esa primera etapa de Rally de Suecia En la primera posición, sacándole 4 segundos, casi 5 al segundo clasificado Y bueno, vamos ahora a continuar, estamos justamente en el mismo sitio Vamos a ver todo como está, está listo para empezar la siguiente etapa Vamos a irnos a continuar, vale, continuar de nuevo, esta es la clasificación general Vamos a ver ahora como nos sale esta segunda etapa en la que después tendremos el parque de reparaciones Vemos que el tramo más o menos está en la misma tónica, vemos algún charco por ahí, un poquito de hielo O sea que hay que ir mucho, con mucho cuidado Vamos a ponernos ahora en el interior de nuestro coche, de nuestro Ford Fiesta R2 Que se ve que le ha pasado un poco el paso del tramo, le ha castigado un poco Vemos que está un poquito hecho polvo, tiene pinta que nos atacan unas reparaciones buenas después en el parque Y este tramo es más cortito, 5 kilómetros 68, con una elevación de apenas 115 metros Las condiciones son un poco nubosas y es mediodía Vamos para allá gente Venga, es el caso que yo lo vea, patinamos un poco en la salida Venga, vamos, ya estamos A mandos en nuestro Ford Fiesta R2 Me callo gente para concentrarme lo máximo Ya saben que no podemos fallar Ahí estamos, con calma Zonas muy rápidas del tramo, eh Hay mucho tanto aquí en el volante Cuidado que nos vamos Deslizando muy bien con este R2 Recordad que esta acción delantera Uy, 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 que nos vamos largo Izquierda 6, a derecha 4, sigue a izquierda 4 Y cuidado, derecha a fondo, freno para recto a izquierda, gran corte abierta La horquilla aquí, sin mayor problema Acima hay derecha 6, muy larga, se cierra 4, corta Oh, 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 el árbol, cuidado Me ha escupido fuera A izquierda 5, abierta, 30 Wow, wow, wow A izquierda 2, corta, abierta, 50 A izquierda 5, se cierra Muy difícil frenar el coche en nieve, gente A derecha 4, corta, a izquierda 6, abache, a izquierda 3, 100 Vale Rodeando roca Rodeando roca nos ha dicho O sea que vale por aquí detrás A izquierda, a fondo, 200 Wow Fenomanos, nos hemos pasado tirando La acción delantera, gente, hay que colocar muy bien El morro del coche, porque Por ejemplo, si nos pasamos aquí con el frenomano Como ya vieron ahora A no tener tracción en las ruedas traseras Pues claro, nos cuesta mucho más Racionar y salir rápido Estamos un poco flojos en estas zonas rectas Hay que asumir algún pequeño riesgo Porque estamos yendo un poco lento en la zona Estoy concentrado, gente, para ver si podemos Recuperar un poco aquí Aunque bueno, el tramo es cortito Eh, vamos, pasado, meta Con un 3.34 Que nos deja en tercera posición del tramo Hemos perdido 2 segundos 920 Pero creo que seguimos primero Porque tenemos 4 segundos Efectivamente Y de hecho, el que ha recortado antes No era el que estaba segundo clasificado O sea, con lo cual seguimos primero Con una distancia de 5 segundos 858 sobre el segundo clasificado Que es decir, Dennis Raston Después tenemos a Jan Solas Un español Que estaría a 12 segundos O sea, que de momento vamos marcando Bien el crono Aquí en Este Warwick Champions 8 Ahora vamos a ir a la zona del parque Para reparar nuestro coche Que tiene pinta de que Si van a necesitar unas cuantas reparaciones Vamos a ver los neumáticos Como están Dejamos estos mismos neumáticos Que son los de nieve Y las reparaciones Les podemos poner las automáticas Vamos a ver si esto cubre El 100% de nuestro coche Bueno, se nos queda suspensión Un poco tocada Pero nos deja todo de más listo Vemos los frenos al 100% Turbo Motor La caja de cambio también la repara La dirección Que hemos tenido En esos toques laterales Supongo que hemos pedido Un poco de alineamiento De la dirección Carrasería está al 100% Y todo de más Está perfecto Tenemos el coche Muy, muy, muy bien De cara a los siguientes Dos tramos que nos quedan O sea que gente Vamos a darle cañita Vamos para allá Vamos a meternos ahora En el siguiente tramo Confirmamos las reparaciones Y ya estaría todo listo Vamos a ir a iniciar el día Y bueno, les voy a enseñar Cómo será este siguiente tramo Es una especial Por lo que estamos viendo Fijaros al fondo Los dos coches Es una especial Típica Donde corren Dos coches Por el mismo circuito Uno al lado del otro Pues bueno Vamos a ver si podemos Ganar a nuestro rival Ahí lo estáis viendo Vamos a ver Cómo se nos da esto Gente Venga Vamos a intentar ganarle Es un circuito De 3,8 kilómetros Una elevación De solo 9 metros Una nubosidad De 18% Y bueno Mediodía O sea Y humedad Más o menos alta Vamos a darle gente Y esperamos ganarle A nuestro rival Venga gente Celicaso Vámonos Está ahí al lado En el carril derecho Wow, wow, wow Los neumáticos Me las he llevado puestos Gente Me dijo que se estrechaba Y no me fijé Wow No sé si podemos recuperar Gente Porque vamos La izquierda 4 muy larga Se cierra O sea Que en el final Tendrá un curvón seguro Aquí viene Wow Nuestro forfe ya está Aquí de jugar 200 Izquierda 4 muy larga Se cierra y abierta 30 Cuidado Freno Vale Cruce Cruce recto a izquierda Para afuera 40 Gran salto Sobre puente Wow Pero que locura Es esta Nos hemos encontrado A la escuadra De repente Gente No sé si no escuché Bien las notas Del copiloto Pero vamos De milagro No hemos roto El coche Por suerte Porque le hemos dado A esos neumáticos Estoy viendo ya A mi rival Por allá Gente Va un poco Por delante De nosotros Hay que En la siguiente vuelta Hay que darle caña Gente Hay que Buscar Ese extra En algún lado Va Va bastante Por delante De nosotros Está pasando meta Ahora mismo Venga gente Ah no Ya hemos dado La segunda vuelta Gente Pues bueno Nos sale aquí Primera posición Pero no sé muy bien Por qué A lo mejor tendrá Alguna penalización O algo O esta es la de Esta es la de etapa Vale La de rally No ha salido Primera posición Gente Pero yo he visto El otro coche Por delante Supongo que tendría Algún tipo de sanción Por atajarse O algo por el estilo Y nos vamos Al siguiente tramo Y final Este ya es el cuarto tramo Esta ha sido cortita Esta etapa En la que se ve Que nuestro rival Por algún motivo Pues habrá fallado Habrá tenido Una penalización Porque acabar Acabó al menos Por delante de nosotros Vamos a darle aquí A omitir Porque vemos que el tramo Es en las mismas condiciones De los anteriores Y vamos a ver Cómo nos sale este Por aquí ya está Nuestro for fiesta Que la verdad Que el pobre Ha recibido bastante caña En esta última etapa O sea que Vamos al instantero Vemos que hay un faro roto Vemos a un desperfecto Pequeño en el coche Espero que no afecte Lo que sea la velocidad Y la conducción del coche Porque nos viene Una tapita corta Y como mínimo Salir del paso 5 kilómetros 67 Con una elevación De 115 metros Nubosidad del 12% O sea que lo tenemos Todo de cara Gente Para ya llevarnos Este rally Solo hay que Sentenciar Vamos para allá Vale Esta de momento Parece que va lenta Gente hay que asegurar Tenemos 10 segundos De ventaja En una etapa muy corta Eso es prácticamente Rally hecho Y me callo Y me concentro ¿Vale? Vale Derecha 5 Se cierra 3 Corta A izquierda 5 Izquierda A fondo Sobre cima Se cierra Sigue a derecha 4 Y derecha 5 Se corte A izquierda 4 Sobre cima 50 Y derecha 4 Abierta E izquierda 5 40 Peligro Freno fuerte Para recto A izquierda E izquierda 4 Se cierra Corta Sigue un poco El coche dormido Ahí Cuidado Freno Cima Derecha A fondo Izquierda 1 30 Izquierda 1 Cuidado Que las nieves Son mortales Estas curvas Y más con esta estación Delantera Que como ya saben Pues Bueno No tracciona Igual Sobre terreno Deslizante Mucho menos Aún Sobre nieve E izquierda 2 Sin corte A derecha 4 Abierta 50 Nos ha ayudado Un poquito El freno Mano A salvar Los papeles Porque ya Nos íbamos De frente Contra el talud Uy 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 Hablando de talud Ahí tenemos uno Hemos escapado De casualidad Gente Me voy a callar Porque esta tapa Parece muy tramposa Muy peligrosa A izquierda 4 Corta 30 Izquierda A fondo 30 Izquierda 5 Y cima A derecha 5 Se cierra 3 Izquierda 3 Larga Ah Nos dio que se cerraba A 3 Gente Y no le hicimos caso Hemos tenido un toque Bastante fuerte En el coche Vamos a ver si escapamos Está cantando las notas Un poco tarde Para mi gusto Las notas Derecha 4 Izquierda 3 A derecha A fondo 50 Derecha 3 Izquierda 4 Abierta Izquierda 3 A derecha 4 Abierta Muy larga 30 Y cuidado Derecha 3 Corta Izquierda 3 Abierta A giros Izquierda 3 Corta Derecha A fondo Se cierra 4 Sin corte A izquierda 3 Corta Y derecha 4 A izquierda 5 Larga Abierta A gente Concentrados en el copiloto Al tope Derecha 5 Se cierra Con toda esa información Que nos está dando extra De si se puede cortar Si es buena Y demás Porque Eso es clave Para poder ir más o menos rápido y seguro Cuidado la 1 Gente Izquierda 5 Bien para meta Vale Fijaros que antes pensé que era una curva de 1 Y era porque no escuché bien al copiloto Y precisamente por eso hay que estar muy concentrado Y escuchando muy bien al copiloto Y vamos a ver un 3.34 Segunda posición en la etapa Y con esto yo creo que me hago con el rally de la general Perfecto Le hemos sacado 14 segundos a Dennis Rainson En su propio país En su propio clima O sea que es genial gente Cerramos el rally ganándolo Vamos a ver que nos da Nos subimos al podio Primera posición Segundo Dennis Ramstor El tercero es Jan Solan Otro compatriota Y Tom Christiansen Es en la cuarta posición Muy bien este rally Ahí vemos a nuestro Forf Fiesta Las felicitaciones por todos lados Los aficionados nos acompañan Y hemos ganado este primer rally de Suecia Vamos a ver como estará la moral del equipo Y todo lo que continúa ¿Vale? Vemos que la felicitación sigue Le podemos dar al 6 para omitirla Bueno ya se acaba Nos sale la clasificación del campeonato Que si os fijáis la tabla es igual a la que veréis en el mundial de rally Porque como el juego tiene todas las licencias Pues básicamente usa también ese aspecto Que tiene el mundial de rally Si vais a la web del mundial Del world championship Veréis que la clasificación se mide así Nos hemos ganado un total de 31 puntos ¿Vale? Tenemos 25 más que la etapa especial Que creo que nos llevamos nosotros 31 puntos En el campeonato Nos sigue de cerca Denny Raston Con 20 puntos Y ahora sacamos 11 puntitos Y o sea que empezamos Muy pero que muy bien Este campeonato La primera prueba Algunos se estarán fijando Que no está disputada Y es porque el Junior World Rally Car No corre en todas las pruebas del mundial Sino que corre solo en unas cuantas O sea nosotros vamos Con el calendario del Junior Vamos a continuar Nos dan bastante dinero Primera posición La experiencia sube raudales La moral del equipo Está por las nubes Y mucha reputación con Ford Objetivo conseguido Lo de no usar neumáticos duros O sea que nos va todo Viento en popa Gente Ford está muy contento con nosotros Y nos han dado un agente Y un ingeniero Vamos a darle Y a ver que pasa ahora Y según nos digan Cortamos el vídeo Para prepararnos ya En el siguiente Para el siguiente rally Vale Perfecto Vamos a ver las estadísticas Antes a ver como son Vale Estamos viendo los tramos El S1 Segunda posición Después subí a primera Caía a cuarta posición Creo que fue Y después por último Me mantuve en la primera posición Vale Aquí no Lo que estamos viendo Estamos viendo Es los segundos Que ganas y pierdes Perdón No es la posición Es los segundos Que vas ganando Y vas perdiendo Respecto a los otros pilotos Vale Pues muy bien Estadísticas Pues bueno Tampoco me llaman mucho la atención Vale 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 Esa prueba la haremos después Vale Mira Vemos que por ejemplo Nos llega un mail Con los costes de reparaciones Para el último rally En el cual tenemos que pagar Nosotros los costes de rally Abajo Ustedes no lo ven por el hat Pero básicamente Tengo 32.000 dólares Vale Entonces con eso Tengo que pagar Y lo que estamos viendo El coste total Son 6.400 dólares Le damos a pagar Y ya pagaremos La factura de la reparación Del coche O sea Tenemos que manejar Todo el entramado Del equipo Como si fuese Una especie de Manager del mundial De rally Como si fuese Una especie de PS fútbol O el motor Es por manager Tenemos que gestionar Todo eso Y después aparte correr Por eso este modo De trayectoria Me parece ideal Aquí para youtube O sea que gente Si os ha gustado El vídeo Vamos a cortarlo Por aquí Dejaros caer ese En el caso Comentarios Aquí debajo En la caja De comentarios Suscribiros al canal Si no estáis suscritos Me podéis seguir En mis redes sociales Que las tenéis Por aquí Y cualquier cosita Pues ya sabéis Estamos en contacto Os podéis suscribir Campanita Para no perderos Ni un solo vídeo Y nos vemos En siguientes vídeos Chao 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 Máin